Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar sobre dos aspectos más de la dirección. En primer término, el ratio de dirección. Ya habéis visto en los apartados de puesta a punto de la web zonagravedad.com que el ratio de dirección es cuántos grados tenemos que girar el volante para que gire un grado las ruedas del vehículo. Si tenemos un ratio de dirección lento, como el de un vehículo de calle, tendremos que girar muchos grados el volante para que gire un grado la rueda. Si tenemos un ratio de dirección rápido, como el de un car, tendremos que girar muy pocos grados el volante para que gire un grado la rueda. Un ratio de dirección rápido nos da un tacto más seco, más rápido. Somos más rápidos de reacciones. Un ratio de dirección más lento tiene la ventaja de que nos permite hacer ajustes más finos. Un ratio muy rápido puede llegar a ser demasiado brusco, porque es difícil hacer pequeños giros del volante, ya que tenemos que hacer pequeños giros con la mano. Mientras que un volante grande, un ratio de dirección más lento, nos permite hacer giros más finos. Sin embargo, tiene el inconveniente primero de que ocupan más espacio en el habitáculo, que generalmente las carrilanas suele ser bastante pequeño por temas de aerodinámica. Y segundo, que un ratio de dirección lento puede llegar a obligar a dar varias vueltas de volante, con lo cual se complica la conducción. Generalmente hay que añadir una marquita de posición en la parte superior del volante, y según el tipo de habitáculo puede ser realmente impracticable. El otro aspecto de la dirección muy importante en el pilotaje es la dureza del sistema de la dirección. Todos al accionar el volante notamos que el volante tiene una cierta dureza para accionar. Esta dureza se compone de tres componentes. Por un lado está el rozamiento del sistema, por otro lado tenemos una dureza debido a la geometría de las manguetas, la geometría de la suspensión de nuestro vehículo, y un tercer componente de esta dureza debido a la huella de los neumáticos. El primero, el rozamiento del sistema es siempre negativo, es malo. Cuando una cremallera tiene una cierta fricción, unas bieletas siempre tienen una cierta fricción, conviene tenerlos muy bien mantenidos de manera que sea el accionamiento lo más suave posible. Esta dureza de volante solamente nos hace tener que aplicar más fuerza para torcer, con lo cual tenemos menos sensibilidad, nos cansaremos antes y siempre hay que tratar de que sea lo más suave posible este accionamiento. También es importante que no haya ningún tipo de flexibilidad. No puedes montar las piezas sobre un silent block de goma, no debes de tener holguras, no debes tener unas varillas que tengan cierta flexibilidad en su fijación, porque eso lo que producirá es que el volante llegue a tener un cierto recorrido muerto. Si alguien te sujeta las ruedas en el suelo con las manos, tú serías capaz de girar unos grados el volante sin que giraran las ruedas. Eso nos hace perder precisión en nuestro pilotaje y hay que evitarlo a toda costa. El segundo componente de esta dureza de la dirección es el debido a la geometría de las manguetas. Uno de estos ángulos es el ángulo de avance, que es qué inclinación tiene el eje sobre el que gira el conjunto de la rueda respecto a la vertical. Nosotros cuando lo miramos lateralmente, desde un lado, el eje generalmente está inclinado hacia delante. Es muy fácil de comprenderlo pensando en una bicicleta. Es el ángulo del tubo de la dirección. El ángulo de la dirección nunca es completamente vertical, siempre está un poco inclinado hacia adelante. ¿Esto por qué se hace así? Porque nos ofrece retornabilidad de la dirección. Esto significa que cuando tú sueltas el volante desde una posición de giro, el volante tiende a ponerse recto y estamos acostumbrados a ese efecto. Es muy cómodo porque no tienes que hacer fuerza para torcer y hacer fuerza para enderezar. Con simplemente aflojar un poquito la fuerza de los brazos, el volante vuelve a su posición. Esto se debe a que este ángulo lo que produce es que las ruedas bajen por debajo de la cota cero, de su nivel de salida, cuando giramos en cualquiera de las dos direcciones. Como las ruedas lógicamente no pueden bajar más abajo del asfalto, lo que hacen es levantar todo el chasis. Estamos levantando la carrilana, apenas unos milímetros, pero esa es la dureza que nosotros notamos. En realidad nos estamos levantando del suelo y eso es lo que hace que cuando tú sueltas el volante o aflojas la tensión, quiera volver a ponerse recto porque baja la misma carrilana. Si ese efecto es demasiado grande, si tenemos un ángulo de avance muy, muy, muy grande, realmente tendremos una dureza de dirección muy elevada. Piensa en una chopper, una Harley, una moto de estas. Tiene un ángulo de dirección muy inclinado. Tendrías que hacer mucha fuerza para girar el volante. En ese caso no nos interesa. Luego veremos el porqué. Y luego se produce el caso contrario. Podríamos llegar a tener un ángulo de avance muy, muy reducido o incluso en algunos modelos, por ejemplo en la carrilana que manejo yo, tiene un ángulo de avance cero. Y ahora veremos que esto, a pesar de que la dirección siempre está muy suave, puede llegar a tener algún problema.